Es un género que comenzó como el underground para principios de los años 90, despertando una nueva manera de expresarse tanto en la música, en las letras de las canciones y en los movimientos de las bailarinas, en los videos musicales. El problema, que muchas de estas jóvenes utilizadas eran y son menores de edad. ¿Qué pasa por su mente si le decimos que estas menores participan en estos videos sin que sus padres tengan idea de lo que hacen y por qué lo hacen? Univision investiga las nenas del reggaetón. Hasta abajo, movimientos sensuales, poses sugestivas, particularidades de un video de reggaetón a lo que ya estamos acostumbrados, pero mucho ojo porque cada vez se torna en un terreno más fértil para que las jovencitas menores de edad empiecen a dar sus primeros pasos en el mundo artístico. Y se sorprenderá, aunque físicamente no lo parece, esta jovencita tiene 15 años y a esa corta edad ya grabó un video con Gotay, quien dice llamarse el auténtico. Fíjense que a su corta edad, Arilianis Torres Seda es una de las protagonistas de este video de reggaetón. Me gusta, es algo que me apasiona, porque no es algo vulgar, no hago cosas malas ahí. Con su baile, acompañando al artista y en busca de exposición por todos los medios, nace una ambición. Sin embargo, ese sueño, como lo describe esta menor bailarina, podría tener una línea fina entre lo prohibido y lo permitido. Seguir mi carrera de modelaje. Su madre descarta que sea algo prohibido la participación de su hija de 15 años, semidesnuda y al ritmo de un baile considerado por muchos como uno de adultos. Marielis Seda Vargas no solo consintió que apareciera en el video, sino que estuvo detrás de las cámaras para darle apoyo. Es algo que a ella le apasiona, le gusta, y no entiendo que la gente tome cosas negativas en cuanto a esto. Al contrario, todo ha sido positivo. Pero ¿hasta qué punto es moralmente aceptable? ¿Es una buena manera de abrirse camino hacia la fama? ¿O degrada la figura de la mujer y raya en lo vulgar? Entiendo que le gusta, que es algo positivo, algo que no atenta contra su moral, ni contra pues nada negativo en su vida. Esta es la segunda producción en la que esta menor participa, y todo por la amistad de su familia con un productor de música urbana, a quienes los reguetoneros conocen como El Majadero. Si nosotros vemos que hay una joven que conlleva las especificaciones que nosotros necesitamos para dicho video, y es menor de edad, pues obviamente se le pregunta por la autorización del padre, y se le hace firma un release al padre, como que autoriza a la hija a pertenecer al video. Así que aunque lo llaman El Majadero, él no es muy majadero que digamos, con la edad de las bailarinas que aparecen. Su prioridad, mercadear su producto, o sea, su artista. Nosotros tenemos una imagen, y crear una imagen de un video, buscamos una chica y la usamos como que, como quien dice, para embellecer un producto, que en este caso sería la artista, pues no vemos el por qué tiene que ser mayor de 21. Por años hemos visto como jovencitas menores de edad bailando reguetón también han sido parte de las carreras de renombrados intérpretes. Ahora, hay casos en los que ellas lo hacen sin autorización de sus padres. ¿Usted qué opina? Déjenos un comentario en nuestra página de Facebook, y de cuando los padres se enteran que su hija participó en un video hasta que la ven en televisión, esto le traeremos mañana aquí en el noticiero. De esta forma nos despedimos, gracias por su compañía, recuerde estamos en facebook.com, diagonal K-O-N-W-T-V, también tenemos una nueva página web que es www.k-o-n-w-t-v.com donde encontrará estas y otras historias. Gracias, hasta mañana.